Este fue el primer banco de leche creado en Uruguay y desde entonces brinda leche humana pasteurizada de donantes seleccionadas a todos los recién nacidos que necesiten, tanto en Montevideo como en el interior del país y que estén en unidades neonatales y tengan indicación médica. Por año cerca de 2.500 a 3.000 letras de leche se procesan y cerca de 2.500 recién nacidos reciben esta leche seleccionada, como les decíamos nosotros, y pasteurizada luego del proceso que se hace en el banco. ¿Cuál es la importancia de que los recién nacidos reciban leche materna? Bueno, los beneficios de la leche materna son conocidos por todos, tanto para la mujer que amamanta como para el niño que recibe leche materna, que son beneficios tanto a corto como para largo plazo. Los beneficios de la leche persisten por toda la vida. ¿Qué pasa cuando no hay leche fresca de su propia mamá? Porque son bebés que nacieron antes, esa mamá puede estar en realidad en una unidad internada también, producto de una cesárea, y no tiene la cantidad suficiente de leche para darle a su recién nacido. En esos casos, el banco de leche entrega esta leche pasteurizada a esos bebés hasta que la mamá pueda brindarle su leche fresca o llegue al volumen que ese niño necesita en los primeros días para estar bien. Sabemos que la leche materna disminuye la morbid mortalidad infantil, y más en estos recién nacidos vulnerables y extremadamente graves. A propósito justamente de los 20 años, ¿están recibiendo una tecnología que qué les va a permitir? Así es. Hoy recibimos, gracias a la donación de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia y Red de Constructores, un analizador de leche materna, de leche humana, que nos brinda la composición nutricional de la leche, la cantidad de grasas, la cantidad de proteínas, azúcar, para poder adecuarlo a las necesidades del bebé que está internado en la unidad no natal. Aquella mujer que quiera donar leche, ¿cómo puede hacer? Bueno, es muy fácil donar, solo se tiene que comunicar con nosotros por los diferentes medios, teléfono, Whatsapp, mail. Nosotros le hacemos una entrevista, y si están dadas las condiciones, que sea una mujer sana, en periodo de lactancia, que no tenga enfermedades infectocontagiosas, que no consuma medicación que impidan la lactancia, que contraindiquen la lactancia, nosotros vamos a su domicilio y le llevamos todo lo que son los frascos estériles.